Bueno, iniciamos con este Packet Tracer Resolver problemas en una red empresarial 1 TrueBeshooting Enterprise Network 1 Aquí está la tabla de direccionamiento Addressing Table Requerimientos, Requirements Acceso a las Billangs Billangs en Access, Acceso y Billangs Switch 2 es el root para la Billang 1, 10 y 20 Enable Show Spanning 3 Billang 1, Billang 1 No es el root, es no No es el root, it's not the root Billang 10, no es el root, it's not the root Billang 20, Billang 20, no es el root, it's not the root Terminal, Spanning 3, Billang 1, root primary, Billang 10, Billang 10, root primary, Billang 20, 20, root primary S3 es el root para la VLAN 30 y la VLAN 88, root for VLAN 30 and 88 Enable Show Spanning 3 VLAN 30, VLAN 30 is the root, es el root VLAN 88 is the root, es el root los enlaces troncales están en la VLAN nativa 99 interfase de la 1 a la 4 faceternet from 1 to 4 print, showrun ok, está bien, it's ok S3 es free showrunning config está bien, it's ok está bien, it's ok switch 1 enable showrunning config falta la VLAN, native VLAN is missing tronc, configure terminal interface range, faceternet 4n1 a 4, 1 to 4 switch port trunk, native VLAN 99 R3 es responsable para el roteo entre VLANs y actúa como servidor de HCP para la VLAN 10, 20 y 30 ok, este es el roteo entre VLANs, inter VLAN routing enable showrunning config está bien, está bien, está bien, it's ok está bien, it's ok está bien, it's ok está bien, it's ok el pool dhcp, dhcp pool está bien, it's ok so running config, gigabit 1, gigabit 1, and switch 3, s3, gigabit 1 switch port mode is missing, el modo de switch port falta configure terminal, interface, gigabit 1, switch port mode is missing, PC1, PC1 este led debe ser verde, this led must be green ok, esta verde, it's green ok ok ok, esta bien cada router está configurado con IGRP con sistema autónomo 22, autónomo system 22 R2 está configurado con la ruta por defecto apuntando al ISP y redistribuye la ruta por defecto R3, R3, show running config IGRP no autosumeri no autosumeri no autosumeri no autosumeri configure terminal, router en IGRP 22 22 no autosumeri R2, 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 R2 R2, R2 ENABLE CONFIGURE TERMINAL Enable CONFIGURE TERMINAL SHORRUNNING CONFIG redressibute static, no autosumary ok, está bien, está bien IPRoute, gigabit 0 está mal, está mal error, error, debe ser gigabit 1, must be gigabit 1 configure terminal, IPRoute, gigabit 0 no IPRoute, default route, gigabit 0 IPRoute, gigabit 1, gigabit 1 ok los links serían entre R1 y R2, usa frame relay between R1 and R2, frame relay, serial 0 serial 0, serial 0, R1, and show running config serial 0, encapsulation, point to point protocol, debeser, encapsulation frame relay ok, encapsulation frame relay R2, serial 0, R2, serial 0, show running config ok, encapsulation frame relay, está bien una nueva adyacencia de vecino, network adyacency, show frame relay map, ok ok, it's ok, está bien la serial entre R2 y R3, usa de HDLC HDLC, serial 1, serial 1, show running ok, está bien, por defecto es HDLC, by default is HDLC, R3, R3, show running config, serial 1 ok, está bien, por defecto es HDLC, by default is HDLC, link serial entre R1 y R3, debe ser PPP con CHAP, point to point protocol with CHAP, R3, serial 0, R3, serial 0, show running config, serial 0 ok, encapsulation, point to point protocol with CHAP, point to point protocol with CHAP, ok ok, username, R1, R1, password, Cisco, CCNA, Cisco, CCNA, R1, serial 1, R1, serial 1, end, show running, config, encapsulation, point to point protocol, point to point protocol, authentication, CHAP, el username, está faltando, username R3, está faltando, username R3, está faltando, username R3, password, Cisco, CCNA, Cisco, CCNA, ok, la adyacencia de un vecino, name R1, adyacencia, ok, dice que NAT está configurado en R2, y las direcciones sin ser traducidas no son permitidas para acceder a internet, ok, R2, 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 show running config, IP NAT, inside, source list, source list, NAT, interface, gigabit 1, overload, NAT, list, NAT, IP access list, standard NAT, permit, estas dos redes, these two networks, ok, it's ok, está bien, gigabit 1, gigabit 1, debe ser outside, outside, must be outside, gigabit 0, serial 0 y serial 1 debe ser inside, gigabit 0, gigabit 0, gigabit 0, outside, error, error, debe ser inside, must be inside, configure terminal, interface, gigabit 0, gigabit 0, IP NAT, inside, ok, do issue running config, aquí, esto debe ser IP NAT outside, ok, gigabit 1, IP NAT outside, ok, gigabit 1, IP NAT outside, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, todos los dispositivos deben hacer pings unos a otros, PC3, PC3, ping al servidor, ping to server, ping al servidor, ping to server, 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 ping dice que NAT está configurado en R2 para que en las direcciones que no sean traducidas no sean permitidas a lo largo de internet ok R2 do show running config ip access list standard private denied denegare estas dos redes deny these two networks ok exit interface gigabit 1 not gigabit 1 IP access group private outside ok private out ok ping halt servidor ping to server ping halt outside host ping to outside host ok it's ok it's a bit